bueno amigos muy buenas tardes buenas tardes como están espero que se encuentren muy bien pues el día de hoy miren ustedes estamos acá disfrutando de una linda tardesita y pues ahí sí que qué bonito disfrutar el día y ya tenemos aquí todo el grupo y pues canche le dice que le gusta bailar también sí 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 es cierto yo sentía que saber qué era pero sí lo que a veces son los animalitos hay que cuidarlo lo que son los perritos y todo eso y yo las vaquitas son más bonitas estoy aquí era más raro ya que esa cosa de repente en un coche se le sacaron qué pucha te pasa chelis todo agotado te miro está bueno vaya entonces ahora sí que tenemos algo que hacer con el grupo y pues ya tenemos todo planeado aquí tenemos ya el lazo listo porque queremos amarrar a alguien de los integrantes sí sí pues entonces vamos a ver cuándo vemos tres seis siete ocho si por mario que puchito estás alejado hasta allá vos mire y que estás pensando hombre no te amarrés fíjate que antes te ponete la cita que ponete la manguerita porque no te ahorco mucho está jugando, es solo así mala onda hombre de qué rato estás jalado por qué no queremos molestar con nosotros qué onda está triste no estoy poniendo unas cosas que están pasando de vida real ajá no es que desde el día estaba ya estaba sentado estaba ya estaba sentado pues pues bueno marqué también en el día y quedó no no te gustan los hombres antes, no me gustan los hombres no me gustan los hombres me gustan los hombres no me gustan los hombres una bobada con, con la marides ah la madre está panzona hija está embarazada bueno no se sabe para ella ¿ah? ¡no se sabe! a la madre yo te estoy pensando tío ¿qué voy a hacer? Y dice que esa vez no los puede De la vecina se puede No hombre, Matheor A ella no la robamos No, anoche ¿Ah? Anoche ¡Aaah! Mario, ¿qué acabas de aquí? Huelacha Se roce la batiza La batiza la batiza Ay, si está duro Imagínate, es algo grande Vos, que bien calladito Lo tenía la Marixa, va La Marixa no tenía nada Solo nosotros sabemos I'm sorry Oh, yes ¿Qué hiciste, Matheor? Con razón que los dos vienen con sueños Sí, nos llegamos a la casa ¿Ah? Sí, nos llegamos a la casa Nos llegamos a la casa Con razón que nos ayudan a la casa Vos, madre Hijo, o sea que te la fuiste a traer Sí Así de sobao Ya estaba planeado todo, va ¿Y a qué hora llegaste a robar así? Como eso de las 10 Porque como de esa hora Pues ya estaban durmiendo Y cabal me dijo Mira, ya 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 se me va ¿Dónde te voy a llegar? Ese, man ¿Qué chis? Y cabal ya tenía su ropa afuera Solo salió la moto Oye Marica O sea que hoy a tener marido ¿Estás embarazada? No, hombre Ya me arrepentí de haberme salido a la casa Sí, porque imagínate Bueno Sin permiso Sin permiso Sin nada Ni solo Sin permiso Sin permiso O salimos O salimos todo el grupo Puede tal vez A un lado Y no la avisó Tal vez pienso yo Puede tal vez Si pienso su abuelo Tal vez Cabal, ve Pero se dice Como es el marido Que se la robó No se ha dicho ¿Entonces se la robó? Pues sí Nada O sea que O sea que La marisa Ya vive con vos Ya vive con vos Y tus papás Y la de ropa Y tu papá No te dijeron nada Te la llevaste solo Así No Pues la madre Solo me dijeron Que por qué hice eso Sin consultar Con su papá Y tu amarilla ¿Tienes que ir a poner la cara? Sí Tienes que ir a poner la cara ¿Tienes que ir a poner la cara? Ah, sí ¿Tienes que ir a poner la cara? No Porque lo que ¿Qué oye? ¿Tienes que ir a poner la cara? Más que sí Tienes que Tienes que poner la cara Poner la cara Onde el papá De los papás Ahora querían decir De Mario Tienes que ir a hablar De los papás De los papás Ajá Fue en la cantada Que nos van a dar Sí, hombre Decir que no sabes Para ver si está por fuera Ya no Fájate mal ¿Verdad? Para esperarte ¿Tienes que ir a...? Sí, hombre Que no han llamado A la policía Que te perdiste Bueno, Mario Pero fíjate que Para eso hay un pequeño problema ¿No sabes por qué? ¿Por qué, vos? Porque viene La abuelita Y lo mete como Como algo Como que desapareció Ahí sí ¿Quién sabe? Así como vos Tienes que arreglar Los asuntos Ya Mira, pues te voy a dar Una opción Tú llega a buena manera Vas a llevarles algo Como un refresquito Todo se merece algo Y pedirle disculpas De lo que pasó Pero estaría bien Que llegaran los dos Para que se ilusionaran Porque si lo vas a dejar Entre más días No aparece la marisa ¿No aparece la marisa? ¿Va a tu abuelita de ella? ¿Va a poder ocupar más? Sí ¿Va a poder buscar más? ¿Y va a ser más pío? ¿Va a poder ocupar más? Les me hacía desaparecer Está más pío ¿Va a ir? Desde la mancha No descrito de nada ¿Nada? Eso de mi familia sabe No No Ah Bomaria Si te metiste en problema Y otra Que la moto es a la marisa ¿Sí? Esta, amigo Ah O sea Con tu y moto Con tu y moto Te robaste la marisa Con tu y moto Me da más pío No te volví a hacer una moto Y a la marisa Todas mía Ah, si A ley Tiene que ir a entregar la moto Y decir 870 Sí Pues Puch Que si te metiste en problema Pues madre Bueno Problemas Y tu papá ¿Qué te dijo? ¿Ah? Pues no sabe nada también Bien Bien, ya sabe Como llegué en la noche pues Y hoy en la mañana Acabado Vieron que nos levantamos juntos Para ayudar a acabar ¿Y ustedes qué onda? Dijo Sí Y ella que hace aquí Y aquí se vino a hacer No No, pero como ella llevaba De una vez su mochila ropa O sea, igual cambiara el cuarto Y llevaba casi todas sus ropas Con una mochila llena O sea que ahorita regreso A ver si solo Dios falta contigo Porque te puede dar tu chocolate Tu papá va Porque me imagino Lo vio por cuando salió al trabajo Ajá Tienen su valor Sí Tienen su valor Porque no tiene valor Y lo peor que Todavía tengo que llegar Con los papás de ella Y ahí va a ser La bomba de grande Por ahí como te digo Ellos van a llegar Primero a tu casa Ay, ahí se va a remover Un problema Y nos van a gastar Hasta que nosotros Lleguemos Chávez y no están ahorita ahí No está esperando Ah, sí Porque no ha recibido Ni una yepra Ni un mensaje No está esperando Todavía Ni un mensaje Ni un mensaje Ni un mensaje Ni un mensaje Y yo quiero la maricha Y me lo voy a llevar Va Una vez que tuvieran Sabido Ellos Porque no saben Ninguno De la maricha Imagínate Que más de horas De la noche Que si no llegó Nada Y lo peor Que no se sabe Si está O no Por eso Estuvieron De una vez Te vas de la caña Y a ver si no va Un cuevito Un cuevito Un huevo Sí, porque un cuevito No le des el huevo A ver si no pueden llamar Sí, pues mi papá No, eso lo digo De que Andá a platicar mejor O llevarles algo pues Pero platicando Y explicando a vos Porque no entienden mal Porque como te digo Si te vas a meter Entre más días Lo tenés a la maricha Y no vas a decir nada Las familias quieren No van a sospechar algo De que está desaparecida Entonces para evitar eso Mejor ir a aclarar Y quedaron de acuerdo Y si te dicen Mira, tienes que hacer la pedida Ok, está bien Lo voy a hacer Vuelve a hacer la pedida Pero ya la maricha Pues ya va a estar En tu casa Ya solo como que Vas cumpliendo Para que ellos Se sienten A gusto Ajá Pero a veces Si tuvo su velocidad Y se quedaron sin pedida Si usted Se robó sin pedida Porque Con razón Que a veces publicado Ay Si quería También Pero ese ratito Me imagino que te quedaste en la casa La maricha Estaba bien en un estado De que publicó Él No estaba bien Dormía la maricha Y aquel Le estaba diciendo Que Estaba cansado Y esa es su casa De él Ya Entonces ahorita sí Se grabó el video Todo Vamos a ver Puchita Por el que Todavía parecía Pensativo Porque Me va a llevar Para entrar otra vez En la casa Yo pensé que te dijo Tu papá Mi hijo Eres buen muchacho Lo que hiciste Entonces Tú estabas bien Mario Yo pensé que le dijo Bravo Si Bravo Yo pensé que eso le dijo Mami Eso es lo mismo Andá a trabajar Y vamos a platicar No No Exactamente Eso es El Eso que le dijo Más Más la maricha Mucha Y cómo le va a hacer La maricha Si pues Va Entonces vamos a finalizar Con este video Ahí sí que No le pongas importancia A Mario Andá a solucionar El problema Y pues Esto va a ser el más peor Es que ahorita Lo sé Que todo bloqueamos Los contactos Si pues Va a pensar mal Va a pensar mal Vayan a hablar Porque hasta la moto Se va a hablar Si pues Y quiere Y quiere Sin casaca Sin casaca Y yo Y yo Y yo aquí Con el mar Bueno No 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 Entonces vamos a A financiar Esto vamos a continuar Lo que seguimos Porque quedamos pendientes Todavía que hacer Y Vamos pues Cuídense Adiós